El impacto de la tormenta tropical Elsa en nuestra área en las últimas horas demuestra una vez más lo vulnerable que es nuestra región ante la amenaza de los ciclones tropicales. ¿Cuál es el principal peligro que ellos dejan en nuestra área y cómo nos estamos preparando? Veamos a continuación. Las tormentas más poderosas de nuestro planeta, los huracanes, amenazan todos los años la costa este de los Estados Unidos, incluyendo el área triestatal, desde junio hasta noviembre. Lo que sí le estamos pidiendo a las personas es que estén preparados, ya que sí esperamos una temporada un poco más activa. Esta temporada, los científicos y expertos de la NOA y del Centro Nacional de Huracanes pronostican entre 13 a 20 tormentas tropicales. De las mismas, 6 a 10 podrían llegar a ser huracanes y de estos, 3 a 5 huracanes mayores. Estas tormentas se caracterizan por su elevado poder destructivo, dejando a su paso vientos fuertes, tornados, lluvias torrenciales y la siempre peligrosa marejada ciclónica, la mayor amenaza que llevan los huracanes. Y el impacto de un ciclón es inminente, debes estar preparado para evacuar siguiendo las indicaciones de las autoridades, evitar carreteras y estacionamientos inundados. Si se encuentra atrapado, busque refugio en el piso más alto y si es necesario, llame al 911. Me encuentro en la playa de Sandy Hook en Nueva Jersey, aquí se registraba la mayor sobreelevación por el nivel medio del mar, alcanzando cerca de 9 a 10 durante la supertormesta Sandy. Por otro lado, la ciudad de Nueva York se ubica primera entre las más vulnerables a las inundaciones costeras debido al número de construcciones cerca de la costa, la densidad de población y los efectos del cambio climático. Más de 245 mil personas están en riesgo por el aumento del nivel del mar en la capital del mundo. Pero, ¿cómo nuestra región se prepara para disminuir el riesgo de las inundaciones costeras ante la amenaza de los ciclones? El pasado mes de abril, el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, anunció el inicio de un megaproyecto en la capital del mundo. La resiliencia del lado oeste será una barrera costera para proteger a 110 mil personas en una de las zonas más bajas de la región. Es uno de los proyectos más grandes a nivel nacional. La ciudad elevará el terreno del parque que se extenderá 2.4 millas desde la calle Montgomery hasta la 25 en el lado oeste. Para ello, se está demoliendo la estructura actual y se construirá un nuevo parque con un balance ecológico y recreacional sobre la zona elevada. Se espera que este proyecto congira para el 2025. Darlene, amigos, 1.45 mil millones de dólares es lo que se está invirtiendo en este lado. Y no solamente este sector del este, sino también en Battery Park y hacia el Hudson, el sector oeste, que se está haciendo lo mismo. Se está construyendo una barrera para evitar que la ciudad que nunca duerme se quede paralizada ante el impacto de otra supertormenta. Y como también nos explicabas, Pedro, estos son políticas públicas que se están presentando para el bien de la ciudad, pero cada uno de manera independiente también tiene que tomar medidas para proteger a su familia. Definitivamente ese es el concepto. Muchísimas gracias, Pedro, por compartir.